Se durmieron, se durmieron, Santos Alvite salta y ahora con mucha más fuerza certifica lo que tampoco hicieron en su época. Y aunque manda, y aunque manda también una punzada en términos de generación eléctrica y pide que el sector privado intervenga. Incluso manda una indirecta a la revolución ciudadana y dice que le preocupa que la asamblea caiga en manos de un miembro de la RC porque dice que son estatistas y que lo que más necesita hoy el sector eléctrico es la empresa privada. Es lo que más desean y crean lo que tal vez si se pudiese, yo creo que la RC si tuviese el poder en mano, lo hiciera de manera rápida y efectiva al menos provisional. Porque, insisto, nosotros no tenemos que pagar las consecuencias de ustedes como ineptos. Entonces, claro, dice Santos Alvite, se durmieron, se no boa, pero usted también se durmió. Y luego dice, no, es que necesitamos empresa privada, pero me preocupa que la revolución ciudadana esté a cargo de la asamblea y no pasen ciertas leyes. Esto no solamente es de leyes, mi estimado Santos Alvite, esto es de decisión y de inversión. Estoy de acuerdo con las leyes para que sea duradero. Y yo no creo que la RC, siendo poder, se tape los oídos y se oponga a algún tipo de participación privada. De hecho, en la época de Rafael Correa, no es que se le cerró el camino a la empresa privada. O sea, aquí hay un aspecto muy, muy interesante. La gente hace creer que Rafael Correa o la tendencia progresista o lo que acarrea a la revolución ciudadana es extremadamente nacionalista y que no permite nada y que tiene odio a la empresa privada. Totalmente alejado de la verdad. En los 10 años que trabajó y que estuvo a cargo la revolución ciudadana, los que más se beneficiaron fueron la empresa privada. Porque, ojo, la empresa privada no es el enemigo. El enemigo es el funcionario que quiere hacer chanchullos y quieren volverse millonarios con cierta empresa privada corrupta. Pero, ¿en qué cabeza? Díganme ustedes si no hubo inversión. Hubo inversión. Se dañó, se persiguió. No, señor. Se quejaron. No, señor. 10 años. La empresa privada ya no soportaba a Guillermo Lazo. Guillermo Lazo de su propia rama. ¿Por qué? Porque con la política tonta de Guillermo Lazo de persecución se olvidaba de atender a la gente pobre, a la gente media y al empresariado. El empresariado en la época de Correa, claro, los grandes empresarios, bravísimos, porque les cobraban impuestos, chutia, qué bestia, qué fastidio. Pero ahí seguían. ¿Y saben por qué seguían? Porque la empresa ultra, hiper, mega, grande, inmensa, multimillonaria, multinacional, no va a quedarse pobrecita, pues. Ay, pobrecito, dice, claro, pobrecito, la cervecería nacional. Ay, pobrecito, la empresa, claro, que tiene que pagar no sé cuántas cosas. O en los negociados se les pide más contribución. Pobrecita, la clarita se va a quedar sin plata. Ellos no se quedan sin plata hoy. No se quedan sin plata. La cervecería nacional. Pobrecita, la cervecería, que les quiere cobrar un amor de pobrecito, la cervecería. Les cobran. Hacen relajo, hacen pucheros, reclaman, lloran, pagan. ¿Por qué no se largan? Es la verdad, pero ¿por qué no se largan? Porque saben que ganan el 3, 4, 5, 6, las 10 veces, pues. Por eso no se van. Por favor, una empresa que esté perdiendo se larga rapidito. Entonces, no es el tema de que no se pueda dar. Se puede dar. Y crean lo que yo creo, que si hoy tuviésemos un gobierno progresista, posiblemente lo hicieran. Y lo hicieran de manera rápida. Tal vez temporal, no lo sé. Porque no debemos pagar nosotros las culpas de su inoperancia. Pero ni siquiera eso hacen. Porque a la final, se puede de alguna u otra manera, se puede. Simplemente buscan excusa. No, es que necesitamos la ley. Porque la ley... No, 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 no. Es cierto que se necesita la ley, pero se puede. Sino que no quieren, no tienen las agallas y les da mucho terror. En todo caso, Santos Albite dice que el presidente de la República, Daniel Novoa, se ha dormido. Viene haciendo declaraciones, ¿no? Hicimos ayer, creo, en la mañana, sobre el tema de que están tapando y camuflando las cifras. Ahora nos dice que se están durmiendo. Se están durmiendo. Y aún cuando el propio Santos Albite también ha sido corresponsable, es interesante escuchar de alguien que sabe lo que no se tiene que hacer. Vea, Santos Albite fue el ministro de Energía en la época de Lazo. Es un desastre completo. Alguien me puede decir, pero ¿por qué lo toman al señor como gran analista? No lo estamos tomando como gran analista. Estamos demostrando que si alguien sabe de cómo se hacen mal las cosas en el sistema eléctrico, es el Santos Albite. Y si alguien sabe cómo se ejecutan mal las cosas en el sector eléctrico y puede detectar lo mal que se hace porque así hicieron mal ellos, es efectivamente Santos Albite. Entonces, Santos Albite no es que es un experto. No, no, no. Se lo toma como referencia porque si alguien sabe de no hacer nada, es que el señor tiene voz calificada. Es como si tuviésemos que evaluar a un funcionario que no haga nada. ¿A quién cree usted que yo traigo como jurado o juez para determinar? Si no hacer nada está bien hecho. Aborreros, pues, ñaño. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es que te queda el ojo? Ah, yo lo traigo a Borrero. Entonces, Borrero es voz calificada, papá. Entonces, Borrero te puede ver y dice, este man no hace nada. Este man es un experto en no hacer nada. Maravilloso. Entonces, Santos Albite es el Borrero del sector eléctrico. Aunque el viejito sea esmerado, él le dice, no, que la inversión que yo dije. Y él se esmera. Hay que decirlo. Él decía, efectivamente, que la cosa estaba jodida, pero no hicieron nada. No hicieron nada. En todo caso, es interesante ver cómo la mediocridad se reconoce, papá. Entre mediocres se huelen. Ellos saben. Pónganme las declaraciones de Santos Albete. A ver, de Santos Albete. Dos declaraciones tenemos, ¿no? Adelante. El presidente Lazo aceleró la firma de estos contratos. ¿Hasta cuándo pasa por estas decisiones? Hay música de fondo, ¿no? Y por la comunicación de las decisiones del tema electoral. Mire, el presidente Lazo, como ya no iba a... Y además, quiero decirle una cosa. El presidente Lazo, apenas hubo un problema, se fue a Colombia. Yo pensé que se fue a dormir. Le pidió al presidente Petro que por hermandad... A Colombia, a Nueva York. Pero también terminamos pagando 60 centavos por kilovato. No importa. El kilovato que no se genera causa daño por un dólar. Es exagerado y no quizás... El promedio es menos. Pero sí hubo... Además... No se me quede, no se me quede. Vamos a meterla, vamos a meterla. Dale un Red Bull, dale un Red Bull. Enfrentamos la situación y hicimos unos cortes anticipados para evitar cuando ya la situación ameritaba máximo hora y media, dos horas. No, no, no. A ver, a ver. Póngame producción, por favor, cuando dice que se quedaron dormidos. A ver, en esta parte, Santos Albite obviamente dice todo lo que trataron de hacer y la vaina con Guillermo Lazo. Entonces, tu amor es un periódico de ayer. Ya, 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 ya. Pero bueno, dice que los cortes seguirán hasta diciembre. A ver, déjela. A ver, adelante. Para llevarnos apagones de 12 horas porque tuvieron temor de decir la verdad a la ciudadanía. Rápidamente, ex ministro, ¿cuánto tiempo cree usted que duren estos apagones? Mire, en el mejor de los casos, hasta fines de diciembre. Ya, según Santos Albite, hasta finales de diciembre, ¿no? Hay información que revela que si no llueve, porque este es un tema también climático, estamos jodidos hasta abril del próximo año. Un asunto terrible. Lupita, la del barrio, Albite. Me da mucha ternurita también. Me da mucha ternurita. Él trata de defenderse, pero al final del camino no se da cuenta que tampoco hicieron. Ahora, tal vez, le voy a dar un voto de fe y de confianza y también de un voto ahí para ayudarlo a Santos. El tema de que al final del camino los que controlan todo es el presidente, ¿no? Entonces, ya digamos que él estuvo ahí, que sigue, pero el que ordenaba era Lazo. Y sí, tenía razón. Tenía razón, pero era parte o fue parte del gobierno que tampoco hizo lo necesario. O sea, tampoco se hizo lo necesario. Hay que decir la verdad. O sea, no me puede venir a decir Santos Albite. Se durmieron también. Ahora, el problema es que ellos se durmieron y ya vino la crisis política, ¿no? Entonces, póngame cuando dice Santos Albite que se durmió ya Novoa, ¿no? Que eso es interesante. Se durmieron. No hicieron nada en diez meses. Absolutamente nada. Es más, boicotearon los contratos ya firmados por hacerle daño al presidente Lazo. El presidente Lazo ya no es político. Eso me parece bien. Eso me parece bien. O sea, a ver, me parece bien en el sentido de que se evidencia, ¿no? En todo lo que pueda decir Santos Albite, algo tiene de verdad y es el asunto de que en diez meses Novoa no hizo nada. Y aquí no es que quiero, ay, perdonar, disculpar. No, no se trata de eso. Se trata, en política, se trata de que ya cuando un personaje la caga, la caga. Y cuando la gente siente que un personaje la cagó, la cagó. ¿Y qué quiere la gente cuando viene personal de nuevo? Que se olviden de aquello que ya sabemos que la cagó y lo arreglen. A lo menos es la percepción que yo tengo de los políticos. O sea, el próximo presidente de la república se me va a la casa del ritmo si no soluciona los problemas. Yo entiendo que es culpa de este, de responsabilidad. O sea, yo no le voy a aceptar ni a Luisa González, ni a Jean Topic, ni al propio Leonidas Issa si llegaran a ser presidenciables y ganar la presidencia. Que me digan después de un año, no, lo que pasa es que Novoa nos dejó, no, no. Ahí sí ya no les perdono, pero nada. Es lo mismo que ocurre con Novoa. No, que Lazo, no, hermano, no, no. Y tampoco el tema de que, claro, sí, Lazo se hizo. Lazo hizo tan bien las cosas que terminó el periodo. No, no, no hizo bien las cosas. Se durmieron y no hicieron nada. Completamente cierto. Ahora, ellos que saben, y miren cómo es el tema, a veces la envidia, el coraje, el resentimiento, no solamente es con el tema de los políticos de la corriente adversa, que en este caso sería izquierda-derecha. No, aquí estamos hablando de la derecha-derecha, ¿no? Porque Novoa es derecha. Entonces, este, cuando dicen no quisieron renovar contratos solamente para hacer quedar mal a Lazo. Eso es cierto. Eso es cierto. Porque hay esa mala costumbre que llega un gobierno y dice, se me borra todo. Oye, hermano, aguanta. Revisa. Si ya algo está avanzado, culminen, avancen. En todo lo malo que fue el gobierno de Lazo, yo recuerdo que dejaron firmado el tema del proyecto fotovoltaico. Véanlo. ¿Cómo votaron la plata? ¿Cómo votaron la plata? ¿Sólo en aplanando el terreno? Bueno, solo poniendo la condición del terreno, la vía de acceso, todo lo que es de abajo. El proyecto fotovoltaico era una millonada porque era un proyecto ambicioso que nunca lo han hecho y no lo quieren hacer. Pero que no valía. Sí valía. Tanto valía que iban a tomarlo para el proyecto fotovoltaico. Eso fue cuando Lazo tenía creo que ni un año de gobierno. Es decir, ya han pasado dos años. ¿Qué pasó con el proyecto fotovoltaico? Usen la aplanadora tanto que criticaban, úsenla. Así es que estamos así, pero le veo otro problema, estoy sincero. Hay que cambiar la ley, hay que atraer a la inversión privada y el Congreso va a estar en manos a partir de esta semana de una señora, con todo respeto la trato, que es del Partido Revolución Ciudadana, que son estatistas. Ojalá reconozcan la realidad y se abra, digo usted, desde 100 el 100% de generación, que se diga, bueno, que se ponga un límite 20, 25 máximo para el sector privado. Pero si no viene el sector privado, esta crisis, la próxima y la subsiguiente y las, así hasta las calendas griegas, se va a agravar porque el Estado no tiene plata. Nadie le va a prestar un Estado quebrado para hacer una planta de miles de mil. Ok, ahí entramos en una pugna ideológica. Primero, creo que Viviana Veloz va a hacerse cargo de la Asamblea, pero me parece que Viviana Veloz también tiene que salir porque ella va a ser candidata. O no sé quién va a quedar como presidenta de la Asamblea porque Cronfrey va a salir. Son estatistas, hablan de la Revolución Ciudadana porque priorizan el Estado. A ver, no se trata de la ERC, se trata de la Constitución que no te permite porque se supone que son recursos manejables solo por un Estado que se supone debe cuidar. Ahora, que los gobiernos desde Moreno hayan boicoteado, como lo dice el señor Albite, para precisamente llegar al punto en donde solo la empresa privada puede salvar, la pregunta es ¿por qué? Yo de verdad quiero sacarme la duda. ¿Por qué Albite y Francesco, no, Tabachi, sí, estatista, estadista, estadista? Se dice, no, no, estatista, está bien, de Estado, estadista otra cosa. Estatista, está bien dicho lo que dijo Albite, porque son de Estado, son quienes procuran el manejo estatal. Eso está bien, no está mal dicho. Se me fue, ¿qué es lo que les estaba diciendo? Lo que les estaba diciendo, amigos, ¡ay, que este viejito es! El abuelito de cualquier persona, ¿no? Abuelito, abuelito, me trajiste chocolate, abuelito. Vaya, pues, a ver, ustedes que me están siguiendo el paso, ¿qué les estaba diciendo? Bueno, el señor hablaba de que son estatistas, estaba hablado, sí, estaba hablando de Viviana Veloz, creo, ¿no? Pero bueno, a ver, no se trata, ah, ya, 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 este, no, no es estadista, estatista, estadista es otra cosa. Entonces, dice el señor, la única forma de que se salve la crisis es que venga la empresa privada. ¿Por qué? De verdad, necesito que me lo explique. Para yo, yo que soy el gran ignorante de los ignorantes del mundo mundial, de los ignorantes, pueda tener una visión mejor. ¿Por qué? ¿Por qué razón, por qué razón salva la crisis la empresa privada? ¿Qué hace la empresa privada? No, lo que pasa es que la empresa privada viene y te monta, ok, perfecto, proyectos como lo que dejó Lazo y se olvidaron, listo. Pero, ¿qué pasa con proyectos que no va a meter mano a la empresa privada? Tiene que meter mano a la empresa, perdón, el Estado. Y aquí venimos y entramos en una contradicción tremenda, Salto de Servite no es parte del gobierno. Pero resulta que el día de ayer, la asesora de Novoa, la señora, este, la señora Jacome, decía que lo que más hay es plata en el país. Porque resulta que la recaudación es impresionantemente grande. Entonces, a ver, ¿tenemos plata o no tenemos plata? A ver, ¿qué pasa entonces? Entonces, yo no estoy de acuerdo en que la empresa privada es la salvación. Creo yo que la empresa privada puede venir y apoyar, pero por supuesto, habrá que arreglar la constitución. Se puede, hay una ley público-privada, existe, hay. Es una farsa que no se puede hacer. Una cosa es que ustedes quieran entregar, que fue lo de Lazo y lo de Novoa, vagos, vagos, con todas las palabras. Básicamente, no, no, hazte cargo tú, yo no quiero saber nada. Hazte cargo tú. No, pues. Y otra cosa es una fusión público-privada, en donde tengan participación, y se colabore, y se verifique, y a ver, ¿cómo es la cosa? ¿Cuánto pones, no sacas, cuánto ganas, ¿por qué ganas tanto? ¿Me explico? Pero ellos no te hablan de eso, ¿ya? Ellos te hablan de la entrega total, y eso para mí es una rueda. Pero completamente de acuerdo, nuestro estimado Santos Albite, de que se están durmiendo en los laboreles, al punto, mis queridos amigos, de que, atención, atención, ya no hay respuesta por parte de las barcazas, no hay respuesta por parte de las barcazas, y esa es una realidad tremenda, y aquí la tengo, producción, ¿dónde está? Aquí la tengo. No están produciendo. Terrible. La entrega de la energía por parte de las barcazas turcas ha decaído de 100 a 12. Oiga, imagínense ustedes, ¿qué falla, no? Porque a la final va, ¿cuánto tiene que producir? 100 megavatios. ¿Cuánto produce? 90. Ya, pues, ñaño, no agarres la ajo. Estas son llorones también, ¿no? Fijones, estos de aquí. Pero son de 100 a 12. Chuguta, hermano. Eso es mediocre por todos los lados. La entrega de energía de la barcaza turca se redujo a 12 megavatios el día de hoy. Lo que tenía que entregar, supuestamente, era 100. Esto en medio de una severa crisis eléctrica que ha llevado a Ecuador a vivir apagones programados masivos. Ya el 24 de septiembre, de septiembre, sí, ayer, la producción de la barcaza, que en Ecuador alquiló a la empresa turca, Carpo Warship, había caído al 52 megavatios. Y el 25 ya cayó tremendamente a 12, según lo que se está reportando. Carpo Warship está por emitir un comunicado de prensa para explicar la baja, según confirmaron los voceros de la empresa. A ver, hermano, aquí no, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, nada, váyanse, váyanse a la mierda, a la mierda. ¿Qué comunicado? ¿Qué comunicado? Si las barcas, a ver, no me vengan con qué. Lo que pasa es que el clima no nos está ayudando, lo que pasa es que lamentablemente se demoraron entre la gasolina, porque las barcazas son generadores termoeléctricos, ¿verdad? Si yo no estoy equivocado, lo que yo estoy haciendo en nivel pequeñito, ellos lo hacen en nivel inmenso, no es que están generando energía, haciendo movimientos del charquito, del agua, no, 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 ¿verdad? ¿Qué comunicado, hermano? ¿Qué comunicado? Que no sirven para nada. ¿Qué excusas nos van a poner? No. Y ahí es donde el presidente de la república tiene que ponerse bravo. Si no se puede poner bravo, mándenlo a mi gordo, a Félix Juan, para que se ponga bravo. Esta barcaza turca empezó operaciones el 16 de septiembre. Ah, que por cierto, fue uno de los motivos de la bravura de Félix Juan. ¿Se acuerdan? Ahí que fue Félix, dijo, ¿qué pasa, pues? Si las barcazas están generando 100.000 megavatios. Ahí está, hermano. Ponte, anda y grítales a estos hijos de la cantinflora para que respondan los 100 megavatios. ¿Qué te van a decir? No, lo que pasa es que no me dejaron parquear, dice, porque yo venía ahí con la barcaza, ¿no? Entonces, pa, que yo quería parquear y estaba otro barco ahí y que no, que sí, habían unos conos, que me querían cobrar unos vanes que estaban en lancha para que yo me pueda parquear, que no sé qué, que no sé cuánto y me demoré y también otra cosa que yo estaba ahí conduciendo mi barcaza y se me cruzaron unos limpiavidrios, pues, loco. Y yo le dije, no tengo suelto, loco, no tengo suelto. Y entonces me demoré, por eso es que no hemos producido la energía. Falso, de falsedad absoluta. Inicialmente, el barco generador debía operar en el sector de las esclusas en la ciudad de Guayaquil, pero las fuertes corrientes del río Guayas amenazaron la estabilidad de la embarcación. Este momento, Carpo Worship realiza obras civiles en las esclusas para poder asegurar la embarcación, que deberá estar de vuelta en la zona en 90 días. Oiga, casi, casi todo lo que esta persona dijo en la entrevista, ¿se acuerdan? Y que el señor Wong salió bravísimo, ahí está. Por eso, señores políticos, muérdanse la lengua. ¿Ok? Se acabó. Ah.